Hola a todos, nos encontramos aquí en Pizarras Bernardos, estamos con Beatriz Sobrados y nos va a contar un poquito qué es Pizarras Bernardos y a qué se le indican. Hola Alba, bueno pues de Pizarras Bernardos lo primero que te voy a contar un poco es por qué el nombre, además de ser el apellido familiar, Bernardos es un pueblo, está en la provincia de Segovia y la característica principal es que las canteras de Bernardos tiene canteras de Pizarra, las canteras en su día eran la cantera de Felipe II porque todo lo que es la obra del escorial está hecha con Pizarra de Bernardos y bueno pues la gente muchas veces dicen Bernardos ¿por qué? Bueno pues por eso, por las dos cosas, el apellido y el origen de una de las Pizarras más bonitas que hay ahora mismo. A nivel de empresa, Pizarras Bernardos, bueno está muy consolidada en el mundo de la cubierta de Pizarra y luego trabajamos pues con la colocación y suministro de lo que es la piedra natural. Realizamos cualquier tipo de obra tanto obras nuevas como obras singulares y luego además bueno pues hacemos un servicio de rehabilitación, suministro e incluso en algunos momentos pues se puede hacer obras de paisajismo puesto que la Pizarra nos hace o la Piedra englobar pues dentro de un medio natural pues mucho más fácil que con cualquier otro material. Y trabajáis no sólo Pizarra sino trabajáis cualquier otro tipo de piedra natural o determinados tipos de piedra natural. Principalmente trabajamos la Pizarra pero además a demanda se puede trabajar cualquier tipo de piedra tanto nacionales como internacionales. Bueno pues mármoles, calizas, granitos... Hay tanta variedad de piedra que bueno estamos abiertos a lo que el cliente nos pueda demandar porque además lo bueno que tiene la piedra es que tiene muchísimos formatos de tamaño, de variedad, de acabados. Entonces bueno pues es un poco a la carta de lo que el cliente pida. Porque trabajáis aparte de tamaño estándar, entiendo que tenéis piezas estandarizadas con formato estandarizado o no? Sí. ¿Trabajáis bajo? Sí, hay piezas con un tamaño estandarizado que evidentemente pues a nivel de producción eso hace que el coste sea más económico. Muchas veces no tiene ninguna diferencia de precio con un porcelánico y luego bueno pues se puede trabajar con formatos mayores incluso a medida pues dependiendo de lo que el cliente necesite. ¿Y qué tipo de piedras son las que más se demanda en el uso residencial? Cuando estamos haciendo una vivienda ¿Qué tipo de piedras es la que demanda el cliente? Pues el tipo de piedra más demandado tradicionalmente son los mármoles y luego pues la pizarra últimamente con los distintos acabados que la podemos dar y además tiene la facilidad que por ejemplo tiene unos grosores, se pueden conseguir unos grosores mucho más finitos pues a veces la colocación es más fácil. Y también hay muchos diseños dependiendo del aspecto que queramos darle pues se le puede dar un aspecto mucho más rústico y luego pues hasta lo más moderno y minimalista que puedas querer diseñar. ¿Trabajáis formatos entiendo tanto para suelo como para revestimiento vertical? Sí, se pueden hacer las dos cosas, suelo, revestimientos verticales, incluso hay mobiliario hecho con pizarra, encimeras, para baños, cocinas, o sea tiene gran variedad de aplicaciones. ¿La pizarra y la piedra natural la podemos colocar tanto en interior como en exteriores o es más un material de interior? No, la piedra natural la puedes colocar tanto en exterior como en interior, o sea la piedra está en el exterior, entonces está adaptada pues para cualquier tipo de inclemencia, el sol, la lluvia, el frío, no le va a afectar prácticamente nada. Y en los interiores pues lo puedes colocar en cualquier, casi cualquier sitio que se te ocurra, porque o bien de forma natural o bien con algún tratamiento que se la pueda dar, pues en algunos casos pues para tapar el poro, para evitar las manchas, la puedes colocar en cualquier parte de la casa, tanto en paramentos verticales, baños, aguanta perfectamente el estar en el interior de una ducha, casi donde se te ocurra lo puedes poner. Tú fuiste alumna de Inseña y ahora, ¿qué estás haciendo o dónde estás aplicando todos los conocimientos que adquiriste allí en nuestra escuela? Pues sí, fui alumna de Inseña porque, bueno, a mí el mundo de la piedra siempre me ha gustado mucho, me parece un material precioso porque cada pieza es única, y entonces pues me apeteció formarme y aprender un poco más sobre el mundo del interiorismo, de la decoración y ver concretamente dónde, cómo podía yo colocar la piedra. Entonces, bueno, pues ahora estamos haciendo proyectos donde la piedra en muchos casos es protagonista, porque puede ser a veces incluso sustituir a un cuadro. Hay mármoles que tienen unas vetas absolutamente maravillosas y puede ser un cuadro en un salón que no le va a tener nadie. Además, vas a tener la exclusividad de que no hay ninguno igual. Entonces, bueno, pues eso es en lo que estamos, haciendo colaboraciones con distintos estudios de arquitectura y también se realizan obras en paisajismo, puesto que la piedra es un elemento natural, pues tanto en jardines, con piscinas, pues queda englobada de una forma muy bonita y muy natural, tanto para ambientes rústicos como para diseños modernos. Pues si te parece, vamos a bajar a ver la exposición, nos enseñáis un poquito los tipos de piedras que tenéis y nos contáis un poquito las características que estas tienen. Venga, pues vamos a ver la parte real de la piedra. Bueno, pues estamos aquí un poquito con la gama de productos o una parte de la gama de productos que tenéis. Cuéntanos un poquito, básicamente, tipos de acabados que podemos encontrar y si varían los usos dependiendo del acabado. Vemos, por ejemplo, en esta parte de aquí que tenéis distintos mármoles, que tenéis mármol pulido, que tenéis mármol almazado. Sí, este de aquí es el mismo material en diferentes acabados y en diferentes cortes. Podemos ver que una de las muestras es prácticamente negro, luego otra que predomina la beta blanca y otra que es apomazada, en la que podemos ver que está difuminado el fondo del material y se ve más gris, por decirlo de alguna manera. Y que ya no brilla tanto. No brilla tanto. Apomazada, no tiene ese brillo que tiene el pulido. Exactamente. ¿Los usos serían distintos si es pulido, si es apomazado o podríamos...? No, podríamos utilizarlo para las mismas aplicaciones, pero aplicando una serie de tratamientos. Evidentemente, un material pulido, la absorción es mínima, mientras que apomazado, al estar el poro más abierto, siempre va a absorber más suciedad. Por lo que es recomendable aplicar un tratamiento hidrófugo que no matice el color para mantener el color natural de la piedra. También veo que en las pizarras tenéis distintos tratamientos. Sí, podemos hacerla apomazada, como es el caso de esta de aquí, envejecida, como aquella de allí, o pulida, que adquiere un poquito más de brillo el material. Al igual que con el resto de materiales, las aplicaciones se pueden utilizar para cualquiera, siempre y cuando aplicando los tratamientos adecuados. Si lo quisiéramos poner dentro del recinto de una ducha, ¿tendría que llamar un tratamiento específico para ese...? No, dentro de una ducha tenemos que elegir materiales que tengan un coeficiente de absorción muy bajo. Y en principio no sería necesario aplicar ningún tratamiento. Ningún tratamiento. O sea, ¿la pizarra como material podría ir dentro de una ducha por su bajo...? Sin ningún problema. De hecho, es idóneo para platos de ducha, suelos y demás, y encimeras. ¿El granito utilizado en encimeras de cocina necesita algún tratamiento o solo con la porosidad que nos da el granito...? Ocurre como en el resto de materiales. En principio no necesita ningún tratamiento, pero es aconsejable aplicar tratamientos que protejan la piedra y amplíen su durabilidad. Y amplíen su durabilidad. Pues ahora ya cuéntanos un poquito qué formatos trabajáis, en qué gama de precio nos podemos mover, porque la gente tiene ese pensamiento de que siempre comprar una piedra natural va a resultarle más caro que a lo mejor comprar una pieza cerámica. Pero eso no es del todo así. No, eso no es así. Respecto al precio, la piedra natural no es un producto caro. Es un producto que, si contamos la exclusividad que tiene y las características, puede incluso resultar barato. Estamos hablando de que un formato estándar de cualquier material de estos que tenemos por aquí puede estar en torno a los 35-40 euros el coste del material, siempre y cuando nos vayamos a formatos estándar. O sea, que podrían compararse con un cerámico, un porcelánico de una calidad media perfectamente. Perfectamente. O sea, que el precio no sería el motivo por el cual no podríamos poner piedra natural en nuestro proyecto. Para nada, para nada. En nuestro proyecto. Para nada. ¿Y la colocación? ¿En cuánto puede estar la colocación? Pues la colocación puede estar en torno a los 30 euros para un formato estándar. Evidentemente, si vamos a gran formato, va a repercutir en la mano de obra, sobre todo por lo que es la manipulación del material. No es material. Habría mucha diferencia, entiendo, de precios. Estamos hablando de precios estándar, pero sí podríamos encontrar piedras que fueran de importación en el que ahí el precio ya si pudiera. Evidentemente. Estamos hablando de una gama media. De una gama media de piedra. Veo que además de los formatos de piedra que tenéis, tenéis como otro formato para revestimiento. Cuéntanos un poquito cómo son. Sí, contamos con una gama de diferentes formatos y materiales de paneles prefabricados, en este caso de pizarra, indicados principalmente para interior. Tenemos estos que son de un aspecto más fino y otra gama de material más rústico, por decirlo de alguna manera. Todos ellos se pueden aplicar perfectamente en cualquier chapado de interior. El formato que viene es este para su colocación o sería, porque vemos que cada laja, digamos, está formado por varias piezas. Es este. Son, como comento, paneles prefabricados que están estandarizados. Entonces siempre se va a repetir el mismo patrón. El mismo patrón. Y sería la colocación igual. Igual que cualquier piedra natural, utilizando un adhesivo flexible y con la misma técnica. Más o menos que es tesor, es el que viene a tener... Aproximadamente dos centímetros y podemos ir hasta los cinco centímetros. Hasta los cinco centímetros, pero el mínimo aproximadamente son... Aproximadamente dos centímetros. Tenéis también todo el tema de cubierta. De cubierta, entiendo, de cubierta y pizarra. Sí. Es nuestro fuerte, por decirlo de alguna manera. Podemos pasar y ver los diferentes tipos de pizarra para cubierta. Las cubiertas de pizarra. La pizarra, por su poquísima porosidad, es prácticamente impermeable. Entonces nos facilita mucho la instalación en cubiertas, la instalación en tejados. Exactamente. Esos son los que sois vosotros especialistas. Exactamente. En los formatos. Pues en pizarra trabajamos principalmente con pizarra de Galicia. Y tenemos diferentes formatos y terminaciones. Vemos aquí pizarra redonda, pizarra picopala, pizarra rectangular normal, verdosa. Y aquí una pizarra un poquito más rústica, enfocada a diseños de vivienda más rústicos. La colocación se puede realizar bien con gancho o bien con clavo oculto para que no se vea. Vamos a ver un poquito la colocación. Sí, vamos a ver aquí. Para colocar la pizarra siempre necesitamos un soporte. En este caso estamos viendo un planteamiento de cubierta sobre una estructura ligera, en el cual contamos con un panel sandwich con aislamiento incorporado, una lámina impermeabilizante, rastrel, el gancho para la pizarra y la pizarra. La colocación de los rastreles es en función del formato de pizarra. Dependiendo de la medida de la pizarra, la distancia entre rastreles va a ser mayor o menor. También podemos colocar la pizarra en revestimientos verticales, es decir, en fachada. El planteamiento para realizar las fachadas es mediante un rastrel primario de nivelación, un rastrel secundario al igual que en la cubierta inclinada y la pizarra fijada con gancho, que puede ser simple o doble gancho para garantizar la estabilidad de la pizarra. La pizarra, en su colocación en cubierta, siempre tiene que ir montada una pieza sobre otra, ¿verdad? Exactamente. La pizarra siempre lleva un solape que va marcado por la distancia del gancho. En función de la inclinación de la cubierta, podemos utilizar ganchos más largo o menos largo para aumentar el solape de la pizarra y garantizar más la estanquidad de la misma. Cuanto más inclinada es la cubierta, menos solape es necesario. Y cuanto menos inclinación tiene, más solape necesitamos para garantizar esa estanquidad. Pues estamos con Gonzalo Fernández, técnico de pizarras Bernardo, y estamos también con Pedro, que nos van a hacer una demostración de cuál sería la instalación, o cómo sería, mejor dicho, la instalación de una piedra natural. Os dejo a vosotros. Hola Alba, buenos días. Vamos a realizar un aplacado interior con pizarra multicolor y, en primer lugar, lo que necesitamos es contar con un soporte limpio y libre de humedades. A continuación, lo que hacemos es aplicar una capa de cemento cola flexible sobre el soporte. Pedro... Y a continuación, vamos a repetir el mismo proceso, pero con la piedra. Estamos utilizando un adhesivo flexible, el cual garantiza la correcta fijación de la piedra al soporte. Ajustamos la piedra correctamente. Es importante realizar la aplicación del adhesivo con una llana dentada. Y lo que te iba a preguntar, veo que está colocando las piezas contrapeadas, la junta vertical que no coincida. Eso, a ver, se puede colocar un poquito en función de los gustos del consumidor. Admite todo tipo de colocación la piedra. Incluso en lugar de horizontal, se puede colocar verticalmente también. Y no habría ningún problema en que la junta vertical coincidiera de unas filas sobre otras. No habría ningún problema. No habría ningún problema. ¿Y con qué tipo de materiales con el que hacemos el rejuntado de las piezas? ¿O no es necesario rejuntado? No es necesario. Es, al final, una cuestión estética. ¿Se puede realizar o no se puede realizar? Claro, es de realizarse una lechada flexible que permita las dilataciones de la piedra y que no se estropee la junta. Pero podríamos colocarlo a hueso. La dilatación de la pieza entiendo que es baja. Es mínima. Es mínima. ¿Cómo permite la troca? Exactamente. No es necesario dejar una junta. Para permitir el movimiento de la piedra. Así es. Ya para terminar, contarnos un poquito dónde estáis y cómo pueden contactar con vosotros la gente que quiera productos de Pizarras Bernardos. Estamos en Las Rozas, en el polígono industrial de Európolis, en la calle Viena 4. Y podéis contactar con nosotros, bien viniendo a ver la exposición aquí en la oficina, nuestros teléfonos que aparecen en nuestra web www.pizarrasbernardos.com y cualquier cosa que necesitéis, encantados de que esta visita os pueda ayudar a que incluyáis en vuestros proyectos la piedra, que imaginéis todo lo que queráis, porque vamos a estar para daros apoyo tanto en lo que se adapte mejor a vuestro proyecto como en el asesoramiento y las colocaciones. Y bueno, pues a por ello que el mundo de la piedra deja pie a mucha imaginación. Bueno, pues ya nos despedimos y ya sabéis, Pizarras Bernardo está aquí para todo lo que podáis necesitar. Incluir la piedra natural en vuestros proyectos y venir a visitarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!